Para poner un poco de presión sobre Furch, que bueno, si algo tienes experiencia. Ya hasta se peinó Nahuel el poco pelo. ¡Viene Furch! ¡Palo! ¡Gol! 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 ¡AT&T! ¡El gol que cambia el juego! Y parecía que otra vez el poste sería el mejor aliado de Nahuel Guzmán. La pelota de Furch pega ahí en la base, pero rebota hacia adentro del arco. Y ahora el Atlas avanza en su mejor condición. Gana el partido, obliga a Tigres a ir por más. Y el Atlas estará como pez en el agua con esta anotación de Furch que le da el 1 por 0. Y que va a poner a pensar a Miguel Herrera qué es lo que tiene que hacer. La afición atlista levanta los brazos. Es un gol por la salud. Gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. En esa misma portería, apenas el 12 de diciembre, Julio Furch convirtió de penal el gol más importante en la historia reciente del cuadro de los rojinegros. Y ahora vuelve a asumir, vuelve a generar esa misma condición técnica en la definición. Justez admirable, pega en la base del poste, ingresa. No había ninguna oportunidad porque el guardameta además se lanza para el sector.